¡Bravo! 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 ¿Todo listo? ¿Todo dispuesto? ¡Bravo! Estamos al aire ¡Bravo! Con salud por eso Ruth Namarra Laura Pietto ¡Bravo! Felipe Vidal ¡Bravo! Y por supuesto Chiringuito Hoy se me dio el detalle más importante Traer el chiringuito Tiene para acá para que hagamos salud Por supuesto el chiringuito Por eso vinimos ¡Tenimos! 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 Por eso volvimos a visitarnos los dos ¡Eh! ¡Qué bonito! ¡Viene una de los tatitas! Felipe ¿Demos como el modo operante? Por supuesto Porque vamos a hacer un salud con el nuevo Sour congelado De pisco republicano Chiringuito Sour Mira Ahí está ¿Sabes dónde se puede encontrar? ¿Dónde Felipe? En los coolers de Sour congelado Mira Ahí está el pollo Ahí haciendo ¿eh? Un poquito más Hecho 100% con republicano moscatel Envasado a mano con jugo natural De limón sutil y pica Y además tiene una rodaja de limón en su interior Solo tiene que licuar mitad de hielo y mitad de chiringuito Como dice el pollo ¡Y listo! ¡Mira! ¡Qué maravilla! 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 Se me olvidó ¡ Tiene cara de cara! Es que a esta altura uno tiene que ni se sepa Tiene cara de cumpleaños Para el mismo número es la fecha Parece camerógrafo they have a秒 Salud por eso Salud por eso Un saludo Un saludo Un saludo Hay que sentirse bendecidos Para mientras cumplen un año más de día El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, y el amor no lo reflejo como ayer. Que es el tema que vamos a tratar hoy día, el amor, vamos a hablar de amores. Si sufriera en verano se llamaría amor de verano, pero estamos viviendo. Que no sufran esta parte. Son de amores, ja, ja, amores que matan. Es con coreografía también. Sí, es que hay un tren que ahora es así. ¿Puedes repetirlo de la pistola? Es que es así la gracia. ¿Cómo es? Por eso, ¿cómo es? Son de amores, ja, ja, amores que matan. Ja, 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 ja. Esa parte es más, esa coreografía. ¿De dónde era? Esa parte a mí me representa. A ver, Ruth, que amarra. Ruth, que amarra. A mí me representa esa parte. Te podrías confesar, enamoradiza, eres buena para enamorar porque hay gente que le gusta estar enamorado. ¿Cacháis la sensación, no? Ay, de verdad, de verdad, me cuesta, pero me encanta. Amo estar enamorados. ¿Qué te cuesta? Me cuesta enamorarme. Pero... Pero, una vez que me pasa, así, me li, me li, me dura años, Laura. ¿Dónde estamos sufriendo con la Laurita? La pregunta es la misma. ¿Ah? ¿Ah? ¿Te gusta la sensación de estar enamorada? Porque hay gente que no le gusta enamorarse porque tiene miedo a sufrir. Tiene miedo a la pérdida. Por lo tanto, evade una situación de amor o de estar medio comprometido. Oh, tengo que una tecla muy... Es complicado. Tengo que una tecla muy fina. No, ¿sabéis qué? Te digo la verdad, yo quiero enamorarme. Yo le pongo ganas. Ya, pero por eso leí a preguntar, pero... ¿Era enamoradiza y he estado enamorada muchas veces? Era enamoradiza. Hay gente que confiesa y dice, yo he tenido un puro amor en toda la vida. Yo, por ejemplo. Como yo. Ya, bueno. ¿Has tenido muchos amores? Yo he tenido, sí, fui bien enamoradiza, pero después como que cambié, ¿eh? Te rehabilitaste. Porque me mintieron tantas veces. ¡Qué gracia! 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 Buen título, ¿eh? Yo quiero enamorarme. Ya, pero... Yo quiero enamorarme, pero... Pero la gente no coopera. Ya, pero hay gente que... La gente no coopera. La gente no coopera. La gente no coopera. Pero hay gente que, por ejemplo, dice... Y por eso marca tanto la opinión es que te enamoraste. Que puede ser la adolescencia, puede ser... Incluso en la tierna infancia uno tiene una relación que... Yo me enamoré. Mi primer amor fue de una profesora. ¡Oh! Pero me refiero... A lo Macron. No, y tú pensás de cachar que admira a tu profesora y confundís... Pero es como idealizar, no es que pasen cosas. Es como idealiza esa situación, romantiza. Por eso te digo. Pasa. De la niñez. Entonces uno después va entendiendo lo que es real. Y es cuando en la adolescencia haces click o match, como dicen ahora, con alguien y te pasa algo que tú te sientes tan vulnerable y débil. ¡Ah! Porque varias cosas recorren tu estómago lo que te indica que algo te está pasando, ¿no? Pero enamorarse siempre... Los primeros amores. Claro. Enamorarse siempre tiene un costo. Porque se supone... Uno imagina... Tal vez estoy exagerando, pero uno imagina que esos amores, no a los 8, 10, 14, a lo mismo, van a ser como largos, ¿verdad? Como que uno no imagina... Oye, me voy a enamorar, pero voy a enamorar un año nomás. Porque después... No. Uno como que... Pero cuando eso se termina, que es muy probable, obviamente que te va a doler. Obviamente que lo va a pasar mal, ¿o no? Te ha dolido, Ruth. Por lo tanto, es como una especie... Me ha dolido un montón. Te ha dolido, ¿ah? Me ha dolido un montón, sí, de verdad. Porque por eso... ¿Tanto como para llorar? De hecho, yo tengo que admitir que estuve traumada. ¿Qué? Sí. ¿Por qué? Desgracias. Pasa. Estuve novia con un argentino que duré muchísimos años. Y que los argentinos... Y desde ahí... Después yo nunca más... Yo me puedo... Así... Nunca más sentí lo mismo por nadie. Y... Porque justamente tenía miedo a sufrir. Y me acordaba de que lloraba todo el puto día. Que era horrible. Te juro. Así que... Oye... Y ahora ya soy una perra. No me enamoro más. ¿Viste? Que te enamoro más. Sabes que a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Yo de verdad que pongo de mi parte, pero ya no... Y sabes que uno tiene como la vara como que a la primera ya no aguantáis. Es como ya cuando cachai que te están mintiendo... Ya, pero... Volvemos al tema. Te pusiste más selectiva en el fondo. Me puse mucho más selectiva. Porque te diste cuenta que enamorarte, entregándolo todo, puede provocar una decepción tan grande que eso es lo que te provoca el dolor. Me entregó casi todo. Yo creo que más que el dolor de la pérdida es sentirte hueón. Es sentirte ingenuo, cálido... Pero ¿qué? ¿Está adentro? Pero espérate. Ahí está. Ahí está. Ya, pero que esté dentro de las posibilidades, Felipe, no significa que no te duela o que te afecte. Pero evidentemente, lo que más afecta, creo yo, es el ego. Pero una cosa es una cosa. Una cosa es cuando uno se enamora y es un amor sano y uno cuando se enamora está el riesgo de que se vaya el amorizo. Pero otra cosa es cuando te ven la cara porque los hombres son muy caraduras. Los hombres son muy caraduras. Son muy caraduras. Son muy caraduras. No hay alguna mujer también. Pero en realidad, yo creo que en este momento de mi vida, el tratar de enamorarme es innecesario. En este momento de mi vida. No es tu prioridad. No es mi prioridad. Por lo tanto, su tachangó, su... No, yo voy a averogotear. Ningún problema, pero enamorarme es innecesario. Ya, pero espérate. Es que eso es lo que te quiero decir porque mucha gente dice yo voy a entrar en esa onda con esa persona pero no me pienso enamorar. ¿Y si te pasa? Pero eso, dicho hecho, ahí al tiro ocurre. Claro. Porque en el fondo tú planteas que no, 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 aquí no me voy a enganchar. Como un ser sintiente. Y esa orden que te da la va a desobedecer muy rápido. Mientras que tú dices me voy a enamorar y es más probable que te cueste. O cuando le pasa a los hombres cuando dicen se empotó, se empotó. ¿Viste que a los hombres? Lo que pasa es que es que a todos nos pasa porque una cosa es cuando uno se empota... Por ejemplo, ¿qué le pasa? 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 Ya, interesante. ¿Cómo definiría ese término? Porque es popular y conocido. Está empotado. El empotamiento es la época... Mira, digámoslo en buenos términos... Calentura. No, de la idealización. ¿La qué? La idealización. Cuando uno conoce a una persona los primeros meses, crea expectativas de la persona que no son. Como que a mí me pasa, como que uno no ve las red flags. No ve las banderas. Ah, no, ah, no. Como que hasta lo justifica ahí. Sí, claro. Ay, es que lindo. Es así. No llama porque trabaja todo el día, pobrecito. No me llama porque le pasó. Y después... No me llama nunca. Pero si trabaja, ¿qué me importa si no soy prioridad? Cambia todo. No, y después, claro. Uno después baja las expectativas con la rutina y ahí uno se desencanta. Hagamos memoria, Ruth. ¿Cuándo sentiste, por ejemplo... Salud. Para cachar, cuando uno dice... Estoy enamorada. ¿Cuándo uno cacha eso? Porque uno le pone voluntad, le pone ganas, como dice Laura. Pero en algún momento tú decís... Qué fuerte. Como dicen las canciones. Me estoy enamorando. Ah. Pero, ¿cuál es la señal que tú sentís que realmente... Ah, aquí hay algo diferente. Cuando ya... A ver, a ver... Que no es dependencia. No es necesidad física estar con esa persona que hace una dependencia. Sí, sí. Como dice Laura, cuando ves que esto es hermoso, precioso, así que... Sí. Eso es que no hay que encontrar ni una falla. Eso ya llega a ser tan hueona, significa que ya está enamorada. Pero eso... Y me imagino también uno termina pensando, más que por una cosa física, estar con alguien, creo. Sí. Es también estar pensando en esa persona y... Y entrañarlo. Claro, pero es una sensación más de... Yo creo que más como de respira. En el futuro, también es como más ansiedad que otra cosa. Sí, claro. Yo creo que... Una vez estás de... Como que ya vives más el momento. Claro. Ya, pero ¿pueden diferenciar ustedes, por ejemplo, amor de calentura? Porque hay gente que dice que la atracción física, la química que hay es tan potente que no pudiste estar con otra persona. Entonces, te ponías excluyente. Te obsesionáis porque lo pasáis bien. Oye, hay cosas artificiales y todo. Pero, no estaba ahí enamorado. Era una atracción física. Había un complemento. Había una afinidad total. A una amiga le pasó por ahí. Ya, cuéntame. ¿Qué le pasó a tu amiga? ¿Qué le pasó? Hablame. No vamos a dar las iniciales. Claro. Protejamos la situación. Que justo estábamos hablando él en el auto. ¿Qué pasó? Salud. ¿Qué pasó a tu amiga? Le pasó el tema que se empotó y salió mucho tiempo. Pero más de eso, nada. Pero, sí. ¿Pero pasó bien? Sí. Era un empotamiento de dos años. Ah, claro. De harto. De harto. Pero a las mujeres les pasa eso. A las mujeres les pasa mucho que caen en las mentiras por año. Exacto. Pero porque el tipo puede ser un súper buen amante también. Encantador de serpientes. Exactamente. Entonces, el tipo cumple con la expectativa. Puede ser bueno en la cama. Exacto. Por eso te digo. Por eso. Pero no es que te ame. Es que hay distintos tipos de amor. Alcanza bien las tareas. Y te hace feliz. Pero de ahí estar enamorado yo creo que... A mí me decían Roberto Carlos. Yo soy de esos amantes. ¿Tenemos un aire? ¿De Roberto Carlos? De Camilo Flexo también. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Te estoy jodiendo tío. No, tío. No, tío. Qué bonito. Te estoy jodiendo. Al tío lo sacachó. La Laura canchó. Al tío Luis Felipe. Es que ella te dice el tío. tiene que ir con pasión, viejito. Desenfrenada. La pasión desenfrenada de ese empotamiento. Ayer estaba mirando una serie en Netflix que se llama La pasión turca. Una cosa así. Ay, la quiero ver. Ay, el turco rico. La Laura se llegó a cruzar de brazos lo rico que es el turco. La protagonista se empota tanto con el turco y el turco era traficante de arte. Y es como a uno le pasan esas cosas. ¡Ah, la policía! No, no era policía. La mina. No. Te equivocó de crecer el arroz. Te equivocaste de crecer. En todo caso, si van a hacer arte amatoria y van a tener unos ejercicios y unas posiciones de arrebocas, claro, que pueden ir a elección. Y para eso le tengo la solución a ustedes. Cuando hacen, no sé, el salto de ropir y otras actividades. El ángel. Todo eso. Entonces, por eso está Lefka Flan, que es un antiinflamatorio en emulsión de uso localizado que entrega un intenso calor. Realmente entrega mucho calor y alivia rápidamente la zona inflamada y con dolor. Se aplica realizando un masaje enérgico sobre la piel. Su uso se recomienda en contracturas musculares por estrés, lumbago, dolores articulares, tendinitis por el uso del mouse o computador, mialgia, torcedura de 15. Lefka Flan siempre contra el dolor y también está presente en la farmacia del Dr. Simi ahora. Lefka Flan. A veces es, todos transacos, vamos a la pausa y ya vemos con salud por el amor. Salud por el amor. Y por el amor. Y por ningún caso. Gracias. Con VTR Móvil cambia la forma de ver tu contenido porque VTR Móvil es el único con plataformas de streaming incluidas en sus planes móviles. Cámbiate y prueba el modo VTR Móvil, el único plan con Max y Paramount Plus incluido por solo 12.990 pesos mensuales por seis meses. VTR, nunca dejes de descubrir. Muy bien. Ahora seguimos. Ahora estamos con Chayán. Chayán. Oye, ¿estás enamorado alguna vez de un famoso en término de, por ejemplo, platónicamente incluso? No estamos hablando de que haya sido algo que se concretó mejor. Pero de repente uno admiraba y las chiquillas, por ejemplo, de los fanclubs están enamoradas de Chayán o de Reggie Martin en su época, Luis Miguel, y te hablo. Yo mi primer amor así como artista fue Lenny Kravitz. ¿Lenny Kravitz? Sí. Imagínate ahora que está bien a Chile. A los 10 años empezó a gustar Lenny Kravitz, Freddie Mercury y Kurt Cobain. Eso era el sexo de Lenny Kravitz. Estaba desesperada. ¿Y a ti, Ruth, te gustaba algo? Mira, yo, a mí me encanta el fútbol de chica. Y en el Mundial Corea-Japón en el 2002 me encantaba Roberto Acuña que era un futbolista 10 de Paraguay. Ah, claro. Y mi papá también era futbolista. Oye, los paraguayos son muy guapos, tengo que decirlo. ¿Tu papá era camarra? No, no era camarra. Pero no era camarrao. Un de cuatro, no, era arquero, mi viejo. Y yo decía, Roberto, que lo pongo tan lindo. Es que los futbolistas generan lo suyo también. Y nunca salí como nuevo futbolista, pero vos sabés que se elimina Paraguay de Corea-Japón. Y al otro día lo conozco en una disco, así, el Paraguay. Lo consolaste. Y me puse novia y me fui a vivir a La Coruña. Ah, fuiste novia de un futbolista, caramba. Porque justo después en Zaragoza, después en el Mundial, hizo el contrato con Deportivo de La Coruña. Y en Zaragoza. Mira, todo calzas. Y después Deportivo de La Coruña y ahí me fui a vivir a La Coruña. Oye, pero extraordinario. Mira. Y cómo se sintió eso? ¿Qué cosa? Porque después como que uno cuando tiene una persona como muy en un pedestal, tiene una relación, se te cae un poco. Sí, no, nunca se le cayó. Así es. Así es. Está entregado. No, no, no. Oye, perdón, pregunta para todos los presentes de acá. qué bueno. ¿Han tenido alguna vez un amor prohibido? ¿Amor prohibido? ¿De pena amor prohibido? Ya. Amor prohibido significa que te lo impide la familia que encuentre que tú no eres la persona por edad, por condición social, por lo que sea. Amor prohibido porque la otra persona está comprometida y tiene una relación. el pata negra. Claro, amor prohibido porque realmente, no sé, estoy exagerando, es un sacerdote. Sacerdote, sacerdote. Eso ha sabido, Ah, se ha sabido. colegio de chiquilla donde al curita se la hacían bien difícil. Sí. Y en general, o porque tiene una actividad realmente que va a ser mal vista, por ejemplo, trabaja en la tele y el novio tiene una familia conservadora que encuentra que no la puede llevar a la casa porque los papás dicen, ah, esta cara trabaja en la tele, es el cachal, ¿no? Amor prohibido. Amor prohibido ¿tenido alguna vez? Amor prohibido, prohibido, prohibido. ¿Era casado? ¿O está comprometido o no necesariamente casado? Eh, puede ser, sí, puede ser que alguna vez me haya gustado un casado. ¿Y? No, me da miedo meterme en esos quilombos. ¿Por qué? ¿Miedo a él o miedo a ella? No, como que, ay, eso tiene un karma. Sí, yo creo que eso tiene un karma. ¿Tú sí que puedes hacer un karma? Sí. ¿Que se te puede ir de vuelta? Sí. Mira, interesante, Laura. Sí, yo creo que el amor prohibido. Sí, yo creo, mira, uno de mis primeros amores que es el papá de mi hija fue un amor prohibido. ¿Prohibido? Porque teníamos mucha diferencia de edad. Ah, por diferencia de edad. ¿Por qué edad tenía? Yo tenía 18 y él tenía 20 años más que yo. Entonces, en esa época había Troya. Yo lo conocí. Sí, la Ruth lo conoció. Ahora, en tiempos de hoy, 38, 18, tampoco. ¿Cuántos años tiene ahora? No sé qué, depende. No, yo creo que, yo ahora lo miro de lejos, igual era tema. Porque tú tenías una hija 19. ¿Qué les pasaba en la cabeza que me dejaron ir? Porque, además, porque si se oponían iba a ser peor, te arrancabas. No, y aparte, yo era chica, pero yo trabajo desde muy chica, entonces era independiente. Ya, pero tu hija, que tenía 19, 18, ¿no? Sí, ¿llegara con un tipo de 38 para este año? No, olvídalo. ¿Te opondrías? Sí. Pero escúchame, pero tus papás también se opusieron, ¿o no? En su minuto se opusieron. Ya, pero, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué? Después se vieron porque yo trabajaba y era independiente, entonces, tampoco podían hacer mucho. Era mayor de edad, no sabía. ¿Y si tu hija fuera independiente? Yo no tengo idea, pero si fuera independiente, igual. O sea, mira, yo creo que uno hace todo lo posible, pero bueno, uno después tiene que ceder, si la niña ya es mayor de edad. ¿Y quién le ve a una mujer de 18 años a un hombre de 38 años? Y mira, es que lo peor que puedo hacer es ponerse en contra tu yerno. No, por eso, porque si se oponen, finalmente podría ser que la relación es contraroncente. Es peor. Es peor. Pero yo preguntaba quién le ve a una niña, una mujer de 18 años, a pesar de que para mí es niña, pero 18 años es verdad. Yo para mí, te lo digo desde ahora, te lo digo que sí, yo era muy chica, era una niña, no sabía mucho de lo que estaba haciendo. Y el hombre era entretenido igual. Sí, porque me sedujo, era entretenido, era detallista. Pero qué entretenido, jugar al night, qué entretenido. Era divertido. Era divertido. Tenía más experiencia, tenía mucha perso. E impresiona mucho más fácilmente en las chicas jóvenes. a mí me empezó gustando, pero era como incómodo. Cuando bien me di cuenta que como que había un juego, era como incómodo. No fue una cosa... ¿Qué alegría es alucito? Algo tenía. Porque había... Pero... A mí me contaba Rolo, por ejemplo, decía que tenía muchas niñas antes. Desgraciado. Sí. Bueno, si tenía 38 años. Pero bueno, no hablen... Es para vos. Salgamos de ahí. Es para vos. Salgamos de ahí. Salgamos de ahí. Salud por eso. Salud. Salud por eso. Salud. Salud por eso. Les tengo otra situación. Perdón. Que la típica dice, desde que se enamoró, está súper cambiado o cambiado. Claro. Porque mucha gente... Dominado. No, claro, porque mucha gente, en el fondo, deja de ser quien es para poder agradar al otro y se va adaptando al otro. Peor error que uno puede cometer. En todo tipo de circunstancias. Entonces, hay veces que te puede cambiar positivamente. O sea, tipo un tipo, no sé, un disparado, un perdido. Ahora, yo creo que, desde ese punto de vista, al final, siempre el responsable es uno. A mí, en algún minuto, también me pasó y que la culpa no es de la otra persona, ¿verdad? No, es uno que permite. Por distintas razones. Y abandona a los amigos y después cuando lo termináis, quedáis solas. Exactamente. Tal cual. Porque eso es el error. Yo creo que cuando uno se enamora bien enfocado, yo creo que la clave, la admiración, es muy importante pero también como que cada uno tenga su mundo. Yo era de grande como que he aprendido eso. Las veces que he pololeado es como, ojalá que cada uno viva en espacios distintos. Exacto. Verse un par de días a la semana. Valora la independencia. Valora la independencia de una manera de mantener la relación más sana. Totalmente. Claro, porque ya lo han decidido. A cada uno tenga su espacio para regalorear porque yo tenga mi casa y si me aburro de estar en mi casa me voy a su casa y si se aburra de estar en su casa se viene a la mía y después yo me voy con mi amiga. Se va, se va. Y después nos juntamos, nos echamos, eso yo creo que es lo más sano. No convertirse en uno solo. Yo tuve una pareja que yo, bueno, de repente a mí me da que yo quiero estar sola y quiero estar sola. Pero él, él no tenía amigos, eso me parecía raro. Eso es una red flaga, amiga. ¿Verdad que? Eso es una red flaga. Y el que no tenga amigos es una bandera roja. Andaba hueando a mí para que no salga que no me juntan con mi amiga y le decía ¿y por qué mierda vos no tenés amigos? Salí con tu amigo, por favor. Pero fue una opción de él dejar a los amigos o fue una obsesión contigo. Porque hay veces también uno dice está tan preocupado de mí, es tan atento y es una obsesión porque no se enamoró, se rayó. No, que hablábamos al principio porque la partida es así un poco pero lo que dice la Laura respecto a que los espacios y todo pero eso te lo da la madurez, porque no es eso te lo da la madurez. Pregunta, pregunta, alguna vez algún tipo se obsesionó contigo y tú pensabas que está tan enamorado y no, porque el gallo está más bien obsesionado y se confunde y dice está preocupado de atento, está todo el día pendiente de mí, no, está obsesionado. Sí, psicópata. ¿Cómo lo solucionaste? ¿Por qué? ¿Lo mordiste? Para dineros de Chile. la PDI. No, pero... Algo así, algo así. Ah, tú tienes que pisar fuerza. Buenos días, buenas tardes. ¿Qué le irá a decir, ah? ¿Qué le estará diciendo al pollo? Ah. Mejor no ir diciendo. Claro, es una solución drástica pero lo que te quiero apuntar es que... Perdona, ¿te diste cuenta que te demoraste mucho? Perdona, te demoraste... No, me di cuenta hace muchísimo tiempo y la familia y todo. ¿Pero cuánto tiempo entre que lo conociste y nada y te diste cuenta que era una obsesión la cuestión que era? Como un año entero. Ah, igual. De mucho, hasta internado estuvo inclusive. De harto, pero eso tiene que ver con ciertas carencias porque en el fondo no es que esté enamorado, confunden el sentimiento con una obsesión. que es un defecto. Y a ti, Laura, algún gallo que tú también decís porque una cosa el tipo se usa mandando flores y todo pero no es una conquista es un querer tenerte a todo evento y en todo lugar. ¿Y cuándo termináis? Es como una terapia esto. Yo voy a estar con el psicólogo pero si es lo que uno conversa en el bar pues saludo por eso. Confesiones de bar se uniría. Saludo por el amor. Saludo por el amor. Pero alguna vez... Tengo una historia para contar. No sé si de obsesión pero yo creo que la última vez como que me enamoré así fuerte conocí a un brasilero en Río de Janeiro. Abogado. Un brasileño de Brasil. Ya entiendo a por el cabrón y empezamos a salir. Yo llegaba, fue la noche que llegué a Río y fui a bailar y lo vi. Y fue como que nos vimos en la discoteca sí pero aparte que era estupendo era... Y yo me devolví a Chile enamoradísima seguimos hablando videollamada ¿Hace cuánto fue? Hace como dos años. Qué bonito. Y la cosa es que me pidió pololeo y todo el cuento Ah, pero qué formal él. Sí, sí, sí. Muy formal. Y yo dije bueno ya pues era verlo a Brasil donde vive él que vivía en un pueblo que era de... se llamaba Uberlandia. Y Laurita llegó para allá no, cero era abogado así. Ah, ya. Y cuando me va a buscar nos fue a buscar a Sao Pablo y teníamos siete horas de auto hacia Uberlandia se sienta y me dice mi amor te tengo que decir algo y yo dije ZTM mandando la ubicación a todas mis amigas le vas a pedir la flor y me dice es que yo sufro de celopatía ay no pero cómo y era una cuestión psiquiátrica y de verdad que él se puso muy celoso y después caché como que él veía una realidad que no era de repente se encerraba con algo y le decía no, no es eso ahora al menos reconocía el perigo pero claro porque él ha tenido una experiencia anterior que lo comprobaba pero además él tiene un problema un problema de cachay pero entonces es porque pero pasa que hay gente que es adicta al amor y si quiere insistir y confunde estar enamorado con algo que es o adicto a tener o excepción ¿es adicto al amor o falta de amor propio? si por eso no adicción a tener relaciones terminas una relación amorosa pero eso es falta de amor propio claro y partes no saber ponerte límites si al final los límites lo pone uno solo ahora se te ve bien ¿verdad? salud por eso salud por eso ayer lo atacamos con la misma cosa no, pero está bien no hay problema no hay problema escúcheme vamos a dar una pausa a la vuelta vamos a jugar tenemos juego bien entretenido pero por lo pronto les quiero hablar de House antes de la pausa el café de los que saben disfrutar la vida de una marca de café más famosa de Italia que llega hasta tu casa para que puedas preparar el café que te mereces reuniendo equilibrio perfecto entre olor, sabor y tradición ya saben encuentren Javier House Brands en www.europasecretas.cl o visitando la tienda física que está en Puerta del Sol 180 la esconde House Brands vamos a la pausa ya volvemos estamos muy románticos en Salud por Eso hoy en Salud por Eso tenemos el honor de presentar el verdadero tesoro del Valle del Elqui es el pisco republicano mira que hermosa botella es les quiero contar que el pisco republicano es un pisco reservado triple estilado está 100% con una moscatel en sus dos variedades tiene roble de color ámbar intenso envejecido en barrica y especial para tomarlo solo con hielo o en piscola y moscatel transparente que es el que tengo en mis manos que es mucho más frutal y fresco especialmente para cualquier tipo de costería pero también para una doña piscola porque es para mí mira y procedo a mí me gusta generoso ahí mira ahí sí hacemos una de cosas y ahí está para hacer una doña piscola entonces con pisco republicano Salud por Eso 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 en este bloque me gustaría que Felipe explicara en qué consiste en esa pecera acá que el Pueblo Valdivia muestra tan con tanta energía con tanta gracia además dicen situaciones que le ocurrió al Pollo a la Ruth a la Laura y a este modesto servidor ok pero el resto tiene que adivinar a quién le ocurrió perfecto se entiende ¿no? se echó un poquito enrago saca tú sí la que pregunta empieza y tratemos de cachar quién fue ya cuál irá a ser la pregunta dice en un carrete conoció a una persona él buscaba una amistad ella solo quería sexo ¿a quién le pasó? a quién no le ha pasado a quién a los dos a quién no le ha pasado al decir él a quién no le ha pasado ya reduciste las posibilidades sí a ver a ver a ver yo digo que Felipe yo creo que es Felipe yo también creo que es Felipe yo también creo que es Felipe Felipe me querí bueno para cagarte no la idea fue a mí fue a ti fue una guay rarísima ¿qué te pasó? ¿qué te pasa? te vio como un objeto sexual no, no, no si no es eso ¿tenía una fantasía? ¿te vio como Christian Grey? te juro que no no, no, ojalá no, no, se fue una cosa te agarró la corbata fue una ay, me gusta esta música profundicemos te vio vestido de lector de noticias pero no estoy en detalle porque la chica está oye, escúchame no, pero eso no estoy en detalle porque la chica está sensible sí, está más sensible hoy parece como dice un amigo mío como un ciervo erido bueno Andrés no, fue una sound de unos amigos ¿ya? hace un par de veces y había una chiquilla en fin no, es buena onda conversía conversando ah, buena onda no, es que y la niña que estaba a mi lado como que noté que poco a poco como que se fue deprimiendo pero en serio esta parte es súper cierta como que se empezó como a puta que tenía unos problemas con los papás soltera 39 años se abrió y empezó como a cachar como a pasarlo como que partió muy entretenida y como que se acabó el carrete acabó su casa y yo debo reconocer y aquí yo sé que ninguno de los trogloitas me va a creer pero yo de verdad que he preocupado por ella no, pero espérate yo conociendo al tío no sé qué puede ser es una persona de muy buenas intenciones esto fue un viernes o sea tengo malas intenciones pero no con ella ya esto fue un viernes le escribí el domingo cómo estás te puedo llevar un chocolate un chocolate me puso no hubiese dicho un chuflí ¿cuchuflí? no no que amarga perdón no sé qué yo dije claro ella se pasó el rollo odio yo también que quería ir a a comerse el chocolate no precisamente a comerse el chocolate en la cama ya tres días después me mandó un whatsapp por supuesto intercambio whatsapp en el asado me mandó un whatsapp diciendo básicamente que se me notaba demasiado que yo quería tener una relación seria con ella y que ella solo quería tener sexo conmigo siendo que se suponía que yo era el que quería tener sexo por el chocolate que sonaba chiva llegaste al minuto y medio del departamento y yo me refiero bandera roja bandera roja le puse ya que te vaya súper bien y perdona imagina que se le mandaba bandera roja yo así que te iba a querer casar con ella pero que se que fue al revés yo creí que cuando me puso no es porque dijo ah este weón no es una puta lo único que quiere un malentendido pero que amarga igual la mina yo tengo acá yo creo que tu igual fue extraño la siguiente situación por favor no lo compremos hombre si me dijo que no adivinemos quién le ocurrió lo siguiente quién de los que está aquí presente fue joteado o joteada ah que bueno que pusiste por un cantante muy famoso chucha pero o cantante o cantante o cantanta o cantanta cantanta ya yo creo que la tengo cachota tengo una cachota yo creo que fue la Laura no pero no pero no eso fue una fue la Laura ¿tú quieres decir? fue el fujoteo si no fuiste tú si no te quedaste fui yo fue la Laura ah pero no es el que están creyendo es Lenny Kravitz ojalá fuera Lenny Kravitz ojalá ven la chile loca ven la chile loca aprovecha es que hay dos situaciones hay gente ayúdenme y si te escribe a misa hueona ya Lenny Kravitz no lo que pasa es que cuando yo estaba de aniversario con una pareja importante ya no me voy a dar nombres pero con respeto esa persona no ese no ese no me invitó a ver un concierto fue una cena romántica y me invitó a ver un concierto de Luis Miguel en primera fila ahhh a mí no me gustaba Luis Miguel fue el actor romántico y la cosa es que me empezó a cantar en el concierto a eso le dicen a todas las chiquillas que están en primera fila es verdad me empezaron a ganar flores y un guardia que era gigante moreno viene y me dice como el de la bruma don Luis Miguel quiere su número de teléfono ohhhh ya pero para esta historia yo la escuché antes y le pasó a Kenita entre otras es que yo supe que le pasó a mucha parece que el hombre o sea está cantando y así es bueno para pedir el teléfono los brazos es bueno para pedir el teléfono y varios bueno varios hombres harían eso ¿viste el camarín? no, no fui ¿por qué? ¿arrogaste? porque estaba pololeando y encontré como que me daba cosas y tu pololo cachón y me llevó al hotel y me dice pero ¿cómo? ¿quién te llevó al hotel? ¿el pololo? no lo sabemos ¿quién era? ¿quién quería sacar fotos? ¡ah! a ver, tomé el hombre me dejó un mensaje de voz dijo si no ahí estuvo yo me dejó un mensaje de voz el cual usufritré mucho de eso porque no se lo mostraba mía hasta que se borró Luis me dejó un mensaje de voz hola la unita hola la unita perdón ahora ha sido un imitador no si yo le di el número ¿cómo a un imitador? si yo le di el número a Luismi a Luismi claro una cosa que no fue lo que ya le pregunte Luis ¿te arrepientes? me arrepiento profundamente ah, ya bueno están soplando acá bueno, lo voy a contar ya que claro que hayanme callado ¿te pasó con Arjona? ¿también? ¿cuándo Arjona? bueno, sí pero hablamos muchas fuiste tú ¿cómo? en la fiesta estábamos en primera fiesta voy a... no puedo dar nombres no, da las iniciales por último son, yo los conocí a una de ellas uruguaya también ¿la Claudia Smith? ya ¿y quién más sería? bueno, pero y nos invitó a una fiesta en el Hayat después del concierto Ricardo Arjona en el Hayat ¿y cómo tú la fiesta? en el Hayat ¿no fuiste? yo no fui pero una de las modelos fue ¿y? no voy a decir el nombre y qué sé yo lo que hará pasado ¿y por qué no fuiste? sí, po no, porque no, porque no no, no quería ir éramos muchas éramos muchas y después le dijo te conozco de la... te espero hasta la punta de los pies ya, pero... no, no, no no me gustan los chidos tampoco pero, espérate, espérate pero, además Ricardo Arjona ¿no te parecía testigo acaso? sí, lo encuentro lindo pero tampoco lo encuentro así minu ya, ya Luis Miguel sí, po Luis Miguel sí, po y por Luis Miguel si tú hubiese sido lo de la Laura Luis Miguel te... ¿vai? claro que le doy mi teléfono odio y si hubiese sido Arjona ¿habría ido al hotel? no sé, igual yo creo que hasta el tour ahí va a carretes ¿qué va a pasar? ¿sabes que hay un viejo adagio que dice mejor arrepentirse de lo hecho que de lo no hecho y a lo hecho pecho la Laura de antes le diría a la Laura de antes ¿por qué no fuiste? claro vamos a ver a quién conseguimos a ver sácanos papelillos sácanos papelillos papelillos que gorra sí changuita vivió en una comunidad nudista y no había nadie más de su género ¿a quién le pasó? puta yo ya sé yo conozco esa anécdota yo también conozco esa anécdota yo siempre anda con la cuestión ¿por qué será Felipe, con la manera ¿por qué todo el mundo sabe quién es el pollo? siempre mostrando la cazuela por dios ¿te gusta tanto andar en pelota? por dios no tanto cuando no hace frío ya, es el pollo porque ya sabemos pollo ¿te gusta todo tu cuerpo? igual que esta foto es tuya cuando era más cívico me encanta la naturaleza eso es parte de la naturaleza no, escúchame lo más que es que era ¿te hacía frío o no? era una comunidad ya en general de muchas chicas europeas polacas, alemanas y todo en Barcelona ¿por qué será que le creo? en Ibiza en Ibiza mira el hueón la onda era así y yo llegué sáñito y te dio lata igual no, porque yo llegué y estaba recorchándome con la Claudia mi mujer entonces la Claudia invitó a esta comunidad donde vivía ella que estaba arrendando una pieza entonces era una comunidad y la única condición es que había que usar pareo para ir a la cocina ah, claro para que no se te fuera de respeto e higiene para que no se te fuera inflamarla se ponía el pareo para ir para que no se rocen no, para que no no contaminar la comida la cosa es que era muy fuerte porque yo era el único hombre del lugar entonces las chiquillas llegaban de la playa porque tú las polacas y se agarraban la manguera y se manguereaban y yo así como estoy acostumbrado no te pasaba nada todas en pelota y vos ahí no, pero acuérdate que dicen que tiene vida propia así que en una de esas con el pareo igual se notaba pero además que el ambiente no y se ha relajado porque hay playa nudista en general y el ambiente naturista y todo eso pero, pero y la bien chica alemana esa te gusta esa te gusta no, no, no espérate ¿y era la lluvia? te voy a explicar para ir al baño que era un solo baño y había muchas piezas y dormitorios entonces para ir al baño tenés que a veces pasar por las piezas ah, que tontera para llegar al baño de noche que peligroso uno pasaba y claro y como el ambiente era muy caluroso jamás a llegar al baño me imagino cuando estaba abriendo el baño uno pasaba y era como caramba después oh, caramba por ahí llegaba al baño igual pero pero el ambiente quiero llegar al baño en condiciones información pero lo que quiero resumir es que era un ambiente de mucho respeto se llama naturismo ah, que bueno que lo aclaraste ya, tenemos otra me toca a mí ahorita sí vamos a ver esto estaba difícil a ver a quien de los que están aquí presentes le ocurrió la siguiente situación a ver lo patearon o la patearon por la diferencia de estatura puede ser a la Laurita o a la Ruth pero creo que es la Ruth la Ruth tú medí un metro setenta y cinco y la Laurita medí un metro setenta y cuatro y medio como lo mismo yo me sé la historia oye yo me medí porque tuve evaluación de mi coach de entrenamiento y me dio un metro setenta y cinco ¿viste? confirmado eso es tu tratura yo me sé la historia por eso al día levanté la tarjeta hice trampa yo me sé la historia sí, fui yo ¿era como el camarador o era más chiquitito? lo que pasa es que yo tenía sí tenía un pololo que era muy chiquitito define chiquitito por favor era más bajo que yo me llegaba como al hombro hasta las tetas le llegaba más o menos y más o menos y la cosa es que yo estaba muy enamorada a mí también te ha pasado así que me quedo callada no más estaba muy enamorada de este personaje y yo la verdad que soy una persona que me tomo todo con humor todos los defectos todos me río y yo iba caminando y siempre como que caminaba por la calle y le decía oye ya a ver no gritaba sacaste a pasear sacaste a pasear a tu hijo hasta que un día vamos caminando y yo me miro en una vidriera y me empiezo a reír porque me dio risa la imagen me dio risa la imagen como se ríe pero yo pensando que yo pensando que esa persona tenía mi mismo nivel de estupidez claro de cómo reírse en sí mismo esa persona se ofendió y me pateó obvio pero no quiero entrar en morbosidad se ofendió porque te reíste no porque la chica era objeto de burla de ella o sea en vez de no era de burla era como yo le hice para relajar no tengo humor negro hace stand up claro se tiene el humor pero fue la broma alguna vez tú tienes un tipo más bajo que realmente lo abrazaste y te ha atrapado el gallo que ha atrapado así el tipo que hace a nosotros se le pasa a usted un abrazo mira en la cama así como vertical no pasa nada vamos con lo siguiente hablarle de clínica Adana líderes en plantología cuenta con más de 15 años de experiencia devolviendo sonrisas seguridad y calidad de vida de sus pacientes broma rápida y segura cuenta con escáner intraoral de última generación ultraoral y lo que permite realizar tratamientos de forma precisa con mejor estética y rapidez todos los profesionales que trabajan en la clínica se encuentran inscritos en la subvención de salud además cuentan con servicios de radiología maxilofacial de última generación y una atención personalizada volver a sonreír recuperar la confianza es posible depende de ti agenda tu hora para una evaluación en clínica Adana muy bien nos separamos nos vamos en un instante ya volvemos con más salud por eso salud por eso muy bien muy bien con VTR Móvil cambia la forma de ver tu contenido porque VTR Móvil es el único con plataformas de streaming incluidas en sus planes móviles cámbiate prueba el modo VTR Móvil el único plan con Max y Paramount Plus incluidos por sólo 12.990 pesos mensuales por 6 meses VTR nunca dejes de descubrir VTR muy bien vamos a despedir el programa de hoy pero como saben las chiquillas cuentan con nosotros y ustedes o sea lo contamos con ustedes para mañana ¿no? por supuesto lo pasan ¿es terapéutico? si hay pisco sour con chiringuito ¿todo salen bien en el programa? muy bien salud por eso salud y nos vemos mañana gracias por los sentonías nos encontramos mañana nuevamente ya lo saben después de Al Piano con Lucho esto fue salud por eso son de amores muchas gracias salud por suerte Francisco me no 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 ¡Oh!